Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México al estar miedo. Esto fue lo que le robó Eliud Pulido a Andrés Fierro. Eliud Pulido ha estado cocinando una rivalidad a muerte con tal Andrés Fierro, quien cada que corre contra él, se vuelve más fuerte con el paso del tiempo. Este domingo de eliminación no se dio debido a que, por ser Semana Santa, Antonio Rosique comunicó que ambos colores estarían completos de cara la semana 10 de competencia en el Hexatlón México al Estad, y ahora algunos televidentes se dieron cuenta que Eliud Pulido le robó algo a Andrés Fierro, pero fue por miedo. Al inicio del programa se puede ver cómo fue que Patricio Araujo estuvo en un dilema al decir que quiere estar cerca de su dispuesto que está a semanas de dar a luz, pero también quiere seguir en el Día Latichow, por lo que el Capitán Coraje está entre la espada y la pared. Pero además fue Lino quien le dio ánimos al exfutbolista. Todos sabemos que serás el mejor papá del mundo, todos te apoyamos y queremos lo mejor para ti, así que no te preocupes sobre la decisión que elegirás al final. Nosotros te queremos mucho y sabemos que serás el mejor, así que debes estar con tu familia, le dijo Muñoz a Pato Araujo. ¿Por qué Eliud Pulido le robó a Andrés Fierro esto en el Hexatlón México al Estad? La petición que sonó a que le rogaba Eliud Pulido se dio durante el duelo contra Andrés Fierro, cuando en un punto Raptor lo ganó, pero como tenía los privilegios de la playera dorada, el Olímpico le pidió repetir el circuito y de nueva cuenta el campeón de la sexta temporada, quien de nueva cuenta se impuso ante el atún. Al parecer la petición que le hizo el Olímpico fue cuando se repitió la carrera y de acuerdo con las palabras de Velozzi, su rival le rogó que lo dejará tirar, pero la respuesta de Fierro fue que lo hiciera. Esta rivalidad se ha ido cocinando desde hace ya varias semanas y todo se dio desde aquella pelea en el Ecaval, donde Pulido y Andrés casi llegan a los golpes por culpa de Araujo, quien se le fue encima y cuando le respondieron la agresión, el exfutbolista no se aguantó e inició la bronca. Todo quedó en una serie de palabras y ahora los tres participantes llevan una rivalidad sana. Cabe señalar que los Escarlatas compitieron por el segundo carro cero kilómetros, pero aunque en un inicio se dijo que Black Panther se ganaría este premio, la realidad es que fue Mati quien pudo hacerse con el auto, pero sí se midió ante su compañero que estuvo a un tótem de ganar de nueva cuenta este incentivo tan caro. De hecho, se ha revelado que la semana 10 iniciará con tintes colorados, ya que Terminator ganará la Golden One. Se llevó el automóvil y además dicen que también se hará con el viaje a Madrid-España en la batalla corosal. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima.